Enanitos Verdes fue una banda que surgió aquí en Argentina, más precisamente en la provincia de Mendoza en el año 1979 y a mediados de los 80 cobró mucha popularidad con canciones que se convirtieron en éxito canciones como La Muralla Verde o Por el resto de tus días o la versión que hicieron del extraño de pelo largo mezclaban el rock con el pop, con el funk, con un sonido muy característico de la década del 80 Por esa década los enanitos salían en la televisión, en la radio, luego en los 90 también tuvieron mucha popularidad aquí y le perdí el rastro a finales de los 90, época en la que la mayoría de nosotros no tenía internet Luego con el correr de los años descubro que ellos se erradicaron en México, país donde explotaron en popularidad incluso mucho más que la que tuvieron aquí en Argentina Y ahí volví a escucharlos, volví a analizarlos ya con otro oído, con un oído quizás un poco más maduro y descubro realmente que estamos hablando de una banda que tanto en la composición como en los arreglos y como también en el sonido, está a la altura de cualquier otra banda proveniente de los países más grandes entre comillas de el rock histórico como Estados Unidos o como Inglaterra Y algo que recuerdo que me había llamado la atención por principios de los 90 es descubrir que el guitarrista tuviera la guitarra Ibanez Jem, el modelo legendario del mismísimo Steve Vai y que utilizara recursos técnicos súper avanzados como los que usa Steve Vai pero en el contexto de una banda pop Eso fue lo primero que me llamó la atención y en este vídeo entonces lo que voy a hacer es analizar al guitarrista de Nanitos Verdes, Felipe Stahiti Antes de continuar no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación así no te perdés ninguno de mis nuevos vídeos y para todos los que quieren aprender guitarra al máximo les súper recomiendo ingresar a tusclasesdeguitarra.com y unirse a mis cursos de guitarra premium, una verdadera escuela de guitarra tanto acústica como eléctrica donde podés aprender al máximo y sin moverte de tu casa accediendo a mis más de 30 cursos de guitarra online estamos manteniendo el 65% de descuento y por un precio súper bajo, menos de 6 dólares por mes o el equivalente en la moneda de tu país y vas a poder tener horas y horas de clases para comenzar desde cero y también para avanzar hacia tu máximo nivel, todo eso lo encontrás ingresando a tusclasesdeguitarra.com Como dije Felipe Stahiti tenía la guitarra Steve Vai y no era casualidad él por ese entonces y creo que ahora también es un fan total de Steve Vai no sólo tenía su guitarra sino que tengo entendido que fue uno de los primeros artistas que entrevistó a Steve Vai la primera vez que vino a la Argentina y no sólo eso sino que en su estilo, en sus solos también se ve claramente la influencia de Steve Vai desde algunos fraseos hasta el uso de palanca extremo característico de Vai hasta el sonido y también hasta técnicas como tapping, como armónicos artificiales de la misma forma que los utilizaba Vai también se ve una fuerte influencia de otro grande o anterior inclusive a Steve Vai estoy hablando de Van Halen, el guitarrista que revolucionó la guitarra a fines de los 70, a principios de los 80 y del cual Steve Vai, Joe Satriani y todos los guitarristas que vinieron después tomaron una fuerte influencia el sonido inicial entonces de Felipe viene de ahí, viene de sus raíces en Van Halen, en Steve Vai, en esos guitarristas virtuosos en gran sonido tanto en distorsión como también en guitarras limpias y recuerden que en los 80 o a toda una revolución de sonido se empezaron a generar pedales, pedaleras de guitarra los estudios de grabación comenzaron a aplicar nuevas técnicas, nueva tecnología en micrófonos y a raíz de eso los guitarristas de los 80 se caracterizan por tener un sonido mucho más aplastante que los guitarristas de décadas anteriores y esto no escapa a Felipe tiene un gran sonido y utilizando los efectos clásicos de los 80, la distorsión, el overdrive, el chorus para las guitarras limpias, el delay pero no es solo un guitarrista súper técnico y no es solo un guitarrista con buen sonido sino que también es un guitarrista súper musical, con mucha melodía, con mucha sutileza en los arreglos y también con una gran capacidad rítmica tanto para ritmos funky como para acompañar baladas como para generar matices y climas desde el acompañamiento con su guitarra y eso lo voy a analizar escuchando canciones emblemáticas de los Enanitos Verdes no voy a poder poner aquí el audio original de cada una de las canciones por un tema de copyright pero voy a intentar tocar en mi guitarra pedacitos de estos grandes clásicos la primera canción que escuché es la versión del extraño de pelo largo que es una canción muy conocida aquí en Argentina una de las primeras canciones del rock en español Enanitos Verdes en los 80 hizo una versión, un cover de esta canción dándole más rock, dándole más peso, más fuerza por ejemplo desde las guitarras con distorsión de Felipe y en esta canción se puede escuchar un guitarrista que domina el rock domina las raíces del rock and roll haciendo leaks y fraseos típicos del rock pero también notándolo con virtuosismo, con velocidad aplicando tapping, aplicando armónicos, aplicando efectos pero sin salirse del estilo y sin salirse por ejemplo de las escalas madres del estilo que son la pentatónica menor y la escala de blues menor con este tema ya nos presentamos con un guitarrista que es realmente virtuoso el segundo tema que analizo es la muralla verde es un tema que tira totalmente para otro lado y para el sonido más emblemático de la banda ese sonido que mezcla el pop con el funk y con un poquito de fuerza de rock y acá tenemos un tema con mucho groove, con mucho ritmo funky para eso hay que tener mucha, muy buena muñeca en la guitarra muy buen toque y eso es justamente lo que transmite Felipe unos arreglos en staccato con cuerdas muteadas muy en el estilo de los 80 muy similar también a lo que hacía Cerati por ese entonces melodías de guitarra armonizadas es decir a dos guitarras guitarras limpias con chorus que es el efecto también, uno de los efectos emblema a partir de los 80 el solo con grandes estiradas con mucho uso de palanca típico de Steve Vai y también con un tapping muy similar a la forma en que lo usaba Van Halen bueno aquí ya se ve no solo el virtuosismo desde el rock y desde el hard rock sino que también el virtuosismo adaptado a temas más pop, a temas más funk algo similar también pasa con el hit de los 80 por el resto de tus días un tema también con mucho groove con mucho funk con mucha muñeca para el acompañamiento y acá también se ve la fuerza de Felipe como arreglador de las canciones desde la guitarra se ve como la guitarra va tirando leaks va tirando fraseos en los espacios que deja la voz pero sin sobrecargar la música a pesar de ser un virtuoso y a pesar de poder tocar 500 millones de notas a máxima velocidad el privilegia la música y la guitarra entra cuando hay espacio sin interferir y sin invadir la música y sin invadir sobre todo a la voz líder también es muy interesante cómo aplica la guitarra rítmica acá no está permanentemente haciendo ritmos funky sino que por momentos marca el acorde por momentos hace ritmos más pausados y por momentos si arranca con la guitarra bien funk en el solo de guitarra también se puede ver toda la influencia Steve Vai toda la influencia Van Halen con tapping con palanca con el Floyd Rose el puente flotante de su guitarra solo que está basado en la escala menor también demuestra ser un guitarista con mucho feeling con estiradas grandiosas con un muy buen vibrato y como ya dije al principio un gran sonido de guitarra luego para este vídeo pasé a analizar otro tema una balada en este caso tus cartas viejas y acá se ve que también Stahiti es un guitarrista virtuoso pero que se adapta a distintos contextos de música en este caso una balada en donde no se necesita que la guitarra esté a mil por hora desplegando todo el virtuosismo sino que en cambio sabe acompañar de una forma más sutil intercalando arpegios con pequeñas frases bueno una forma más interesante para acompañar las baladas en esta canción se puede escuchar mucho el chorus de las guitarras limpias ese efecto característico de los 80 pasamos a otro gran clásico de Nanitos Verdes un poco más adelante en el tiempo Lamento Boliviano es una especie de funk blues menor es decir tiene los tres acordes característicos del blues menor aquí se puede escuchar también unas muy buenas guitarras acústicas de apoyo en la rítmica que hacen arpegios en los cortes de la canción y acá Stahiti muestra otro sonido muy interesante en los solos ya no hace solos con distorsión o con overdrive sino que un solo más limpio más santanesco entre comillas donde mezcla la escala menor con la escala pentatónica menor con la escala de blues menor y es uno de sus solos más característicos sobre el final del solo le agrega unas notas octavadas doble nota octavadas y las estiradas finales que es muy personal muy característico de esta canción también demuestra ser un guitarrista con estilo propio y con fraseos muy personales como por ejemplo también el riff final con el que cierra el tema que también es muy personal de Felipe otro tema en donde demuestra su capacidad para componer riffs y para también hacerlos con mucha onda es Tu Cárcel ahí también se pueden escuchar unas muy buenas guitarras acústicas de acompañamiento las guitarras eléctricas que acompañan que también no lo hacen rasgueando acordes sino que lo hacen haciendo un entramado de arpegios con pequeños fraseos sutiles también intercalándolo con acordes planchados pero sin invadir sin abarrotar de sonidos o de notas de guitarra a esto que es una grandiosa balada bien en el estilo de balada de rock and roll argentino en esta canción también demuestra tener una madurez y un control de cuándo meter notas y cuándo no en este caso no mete un solo de guitarra sino que se limita a hacer el hermoso riff que tiene esta canción y en el final del tema incluso lo hace pero una octava arriba más agudo pero no siente la necesidad de tener que demostrar y de tener que meter notas en un solo sino que ya con el hermoso riff la canción queda redonda bien eso en cuanto al análisis de algunas canciones emblemáticas de Nanitos Verdes y a esto le sumamos a que la banda en general tiene un sonido descomunal en vivo y ahí Felipe también demuestra toda esta versatilidad que muestra en estudio en vivo teniendo un gran sonido en guitarras distorsionadas utiliza mucho su Ibanez con Puente Flotante también utiliza otras guitarras así tipo Super Strat con Puente Flotante y desde hace ya varios años también utiliza Fender Stratocaster para lograr otro tipo de sonido un sonido ya no tan high gain sino que un sonido más dinámico más sutil más típico sonido de Stratocaster y bien amigos aquí termina este análisis de Felipe Stahiti para mí sinceramente cuanto más lo analizo más me doy cuenta de lo grande que es este guitarrista y la gran banda que es enanitos verdes espero que les haya gustado como digo en todos mis videos esto no es una verdad absoluta esta es mi opinión totalmente subjetiva de lo que yo escucho y de lo que yo siento de la música en este caso de Felipe Stahiti y de los enanitos verdes espero que te sirva para vos generar tu propio análisis y sacar de este video cosas en las que estás de acuerdo cosas en las que no estás de acuerdo y poder generar tu propio criterio musical gracias por estar ahí gracias por mirar el video te recuerdo suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación así no te perdés ninguno de mis nuevos videos y para los que quieren aprender guitarra sin moverse de su casa y acceder a todos y absolutamente todos mis cursos de guitarra les súper recomiendo unirse a tusclasesdeguitarra.com mantenemos el 65% de descuento y por menos de 6 dólares por mes podés acceder totalmente a mis más de 30 cursos de guitarra acústica y de guitarra eléctrica y ahí vas a encontrar de todo desde las técnicas básicas acordes rasgueos hasta cosas más avanzadas improvisación escalas estilos de grandes guitarristas recursos avanzados y mucho más simplemente ingresas a tusclasesdeguitarra.com te suscribís y ya te digo por un precio súper bajo menos de 6 dólares por mes o el equivalente en la moneda de tu país y accedes a todo ese contenido ahora mismo gracias por estar ahí una vez más nos vemos la próxima chau 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 Gracias por ver el video.